...del ambiente cultural de los 70 y la de hoy. ¿Cómo describes los cambios producidos en ella, los cambios ideológicos? Bueno, el mundo ha cambiado. Yo he cambiado porque el mundo ha cambiado. Imagínate tú si yo estuviera pensando en... en... yo pensaba cuando gobernaba el general Velasco, ¿no? Bueno, me parece que no cambiar sería de trobladita, ¿no? Resulta que una persona como Fidel Castro que no ha cambiado, resulta... es un fósil histórico en este momento. Y todo el mundo lo siente así y se lo dice tanto los que lo quieren como los que lo odian. Entonces, si a un Fidel Castro se le reprocha no haber cambiado, ¿cómo se le va a reprochar por haber cambiado alguien que ha cambiado? No entiendo, te das cuenta, o se evoluciona o se involuciona. ¿Alguien podría decir, señor Barro, que pasar a las antípodas es mucho cambio? No, ¿cuál es antípodas? Yo sé Fufi Moriqui lo sé. No, yo me siento de un centro izquierda al cual siempre pertenecí. Sí, parece que cambia un agente de centro izquierda. No, yo. Ah, tú. Yo soy independiente. Yo no estoy inscrita en cambio de 90 ni en nada. No, 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 yo no estoy inscrita en ningún partido. Jamás me inscribí en ningún partido. ¿Te han invitado para provocarlos? No, yo soy independiente que por supuesto estoy dentro de un grupo político con el cual me solidarizo. Ni soy una persona que es disciplinada y sabe cumplir compromisos de grupo. Pero desde mi posición de independiente, y en la época de Velasco también fui independiente. Entonces, no me asidiaría nunca a un movimiento político así rígido con Carmen, porque no es mi temperamento. Pero sí estoy en la línea de este gobierno porque creo que este gobierno ha salvado el Perú del caos. Y ya con eso, para mí es suficiente, porque yo soy una persona realista, que hago el balance, y si le doy a algo el 80% de valor positivo, pues sé que es mucho. Y no le exijo 100% a nadie ni a nada porque soy pragmática. Claro, y la perfección puede ser enemiga. Y no recorre ese enemigo de lo bueno. Así es. Bueno, pero tienes una buena ocasión esta noche de demostrar tu encrespada independencia. La ley de amnistía. ¿Te produce algún comentario en este momento? Sí, me produce varios comentarios. Y quiero empezar diciendo que el primer comentario que me produce, y tenía que hacer por la formación profesional, es de tipo lingüístico. Estoy escandalizada de oír a mucha gente hablar confundiendo los términos de una manera increíble. Y confundiendo al público. Y confundiendo a la gente, más de lo que está ya confundida. Por ejemplo, creen que amnistía es perdón. Y que al haber dado al Congreso, el CCD, la ley de amnistía, se les está obligando, se les está obligando a los familiares de las víctimas de dos masacres, por lo menos, que son las que más suenan, porque otras no se mencionan, a perdonar a los asistinos de sus familiares. Nada más falso y más absurdo. Amnistía no es perdón. Es olvido. Es olvido. ¿Y qué olvido? Un olvido retórico, una ficción jurídica, y no el olvido de verdad, aunque la palabra está relacionada con amnistía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un por ahí apreglados, que dicen, no, no puede haber perdón, porque para que haya perdón, no tiene que haber propósito de enmienda y arrepentimiento. Arrepentimiento, yo digo, pero si el Afroquipo de Lima anda diciendo que no puede haber perdón, porque no hay propósito de enmienda y no hay arrepentimiento, ¿qué queda para el transeúnde? Transeúnde. Cuando aquí no se trata de perdón, los familiares de esas víctimas, no solo no pueden perdonar. Si odiaran, yo lo justificaría. Nadie justifica esos crímenes. La consecuencia no retórica, sino práctica, es que esa gente sale libre. Perfecto, pero espérate, ¿por qué sale libre? Porque una constitución que el pueblo ha aprobado por referendo dice lo siguiente, el Congreso ejerce el derecho de amnistía, y dice, ya, la amnistía es cosa juzgada. Es decir, tú puedes decir, el Congreso se equivocó al dar esta ley, tú no. Tú puedes decir, espera, déjame terminar, pero lo que no puedes decir es que esa ley no es ley. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, primero, que el Congreso ejerce el derecho de amnistía, sin limitarlo de ninguna manera. Y por otro lado, dice que la amnistía es cosa juzgada, o sea, que es irrevisable. Mira, hay un plano moral, ético, hay un plano legal y constitucional, hay un plano lingüístico y hay un plano político. Yo creo que este Congreso saliente del CCD ha tenido la intención clara de que esta ley contribuyera a la pacificación y a la reconciliación nacional. Claro, a los familiares de las víctimas eso no cuenta. ¿Por qué?